Buenas, ¿qué tal? Bien, es otro vídeo sobre SEO. Soy Srotrufeo, consultor SEO y seguimos con la serie de vídeos sobre cómo identificar y cuáles son las conversiones que tenemos que establecer dentro de una web corporativa, porque obviamente es muy importante saber cómo conseguir tráfico, pero también es muy importante saber cómo convierte ese tráfico y para qué objetivos son más relevantes estas interacciones, ¿vale? Con lo cual, en este caso seguimos con el vídeo de cómo establecer un ejemplo de un formulario enviado, que es el típico de una corporativa, lo hicimos para una URL de gracias después de enviar un formulario, que es el típico, y ahora lo estamos haciendo sobre un evento con Google Tag Manager. La idea es que este vídeo no sea un tutorial de cómo hacerlo, ¿vale? Sí que obviamente habrá un ejemplo práctico, sino que entendáis los diferentes ejemplos, ejemplos no, las diferentes conversiones que hay y cómo se configuran, ¿vale? Con casos reales. Obviamente después podemos entrar en más detalle y hay varias formas de hacerlo. Con lo cual, seguimos con el ejemplo de control de plagas, ¿vale? O plagas control. Y básicamente lo que hemos definido es un objetivo, que es lo que veremos en los siguientes vídeos a nivel de WhatsApp, que también es muy interesante, en la página de contacto, ¿vale? En este caso podría haber una página de gracias, que es lo que ya vimos, con una redirección. En este caso es cuando el usuario hace clic en contacto, ¿de acuerdo? Que salte un evento, ¿vale? Como es en este caso de home de contacto, que se ha disparado. Entonces es bastante sencillo. Básicamente vemos que el evento es que se dé a clic, ¿vale? Sin más, con datos cruzados con Google Analytics y para la clase que contenga elementos botón text, ¿vale? Que básicamente es esta variable que nos da Google Tag Manager con la vista previa. Entonces, cuando ya tenemos configurado el evento, esto es un evento, en este caso le daría a enviar, ¿vale? Ya lo tenemos configurado, publicar, ¿vale? Sin más, contacto, página home, ¿vale? Lo voy a desactivar básicamente porque ya tengo la página de gracias, con lo cual este evento tampoco me es interesante. Pero básicamente ahora el tema es, ya tengo este objetivo creado, que es home contacto, ¿vale? Voy a volver a espacio de trabajo, voy a volver a las etiquetas y lo vamos a ver también en el caso de WhatsApp, que lo vamos a ver que este sí que es interesante. Entonces, para este, para home de contacto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues aquí tengo categoría, acción y etiqueta. Tendría que ir a la parte de objetivos, como ya vimos en otros vídeos anteriores, en Analytics, gestión, aquí, objetivos. ¿Vale? Y aquí tengo ya el de WhatsApp, que lo vamos a ver en el próximo caso. Y contacto formulario, que es la página de gracias. Si veis este destino y aquí es evento, pues lo mismo haría. Un objetivo, contacto, home, ¿vale? Sería un evento, continuar. Y aquí cogería estos datos que tengo de aquí. ¿Vale? Sería contacto, contacto, acciones, si no me equivoco, si era click, click, contactar, click y aquí es contactar. ¿Vale? Sí, guardar, hecho. ¿Vale? Entonces, contacto, home, pues básicamente, ahora ya lo tendría creado. Y de esta forma, es un vídeo muy rápido, ¿vale? Podemos tener, tanto cuando alguien conteste aquí, pues venga. ¿Vale? Bueno, perdón, no está saliendo. Podría ser perfectamente a contactar, que es lo que ya vimos. Y que haga la redirección de página de gracias cuando, después de enviar este formulario. ¿Vale? Y en este caso, cuando alguien haga click, contacto desde la home, también lo voy a marcar con un evento. ¿Vale? Esas son las dos formas de hacerlo más fáciles. Después también se puede hacer directamente con Google Analytics, sin Google Tag Manager. Hay mil formas. Si tenéis dudas de cómo hacerlo, no lo decís. La idea es que con este vídeo rápido entendáis las herramientas. Google Tag Manager, creación de eventos, definición de objetivos. Os dejo documentación relacionada. Cualquier duda al respecto sobre cómo crear eventos en Google Analytics, dejáis en los comentarios y lo hablamos. La idea es lo que os digo. Esta serie de vídeos es más que nada para un tema de estandarización y analítica web para páginas web corporativas de captación de contactos. Que principalmente es la página de contacto, WhatsApp, temas de teléfono de contacto, que lo vamos a ver, para clics o a través de Google Ads. ¿Vale? Obviamente todos estos objetivos que creamos en Google Analytics, después los cruzamos con las campañas de Google Ads. Muy importante. Cualquier duda al respecto, nos tratamos. Chao.